Aquí como vengamos vienen los beliceños a nosotros cuando estamos aquí sin a nadie estamos tranquilos en la sombra viendo a ver que cae por como pobres y vienen acá ¿Qué es lo que está pasando? No está pasando nada ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que trabajamos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No lo rompimos nosotros viejo Ustedes están durmiendo ahí y no se dan cuenta de lo que está pasando ahí No lo rompimos nosotros Nosotros estamos aquí viejo Quita eso Quitamelo tú No man quítalo No dale dale sigue No 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 Dale ¿Qué? Quita man Mira A ver Un corto Apáguete man apáguete ¿Qué? ¿Qué viene esto de aquí? Tenga respeto no Nada Nada Aquí te voy a llevar a ver Escuten Bate el móvil Escuten mira Yo no tengo ningún problema con ustedes no Lo único que no quiero es que rompan esto No lo rompimos nosotros No lo rompimos nosotros Ninguno lo rompió nosotros allá estamos El aire Ya veis ellos estaban allá Mira Si nosotros lo hubiéramos regresado no estuvieran aquí Esto es pasado no me arrearon Yo creo que tú sabes ahí No tiene nadie aquí No Yo creo que tú bien te ves Te he visto Las tantas veces por aquí no Es porque nosotros por aquí podemos andar ¿Eh? Nosotros aquí podemos andar Aquí es tierra de nadie Mira Eso es Nosotros podemos estar aquí a la hora que nos pela Mira Tú dices que te es tierra de nadie Por ejemplo Te agarran aquí ahorita Ajá Tú sabes que siempre vas a ir atrás Y si te agarran de aquí No, no Oye que te digo man Oye que te digo No conoces la ley man Siempre te van a dar cargo Estos patos no son Mira Allá está Beliza Allá está Guatemala Aquí es tierra de nadie Mira Yo no estoy insultando ni nada Yo no estoy insultando ni nada Ustedes entran Ustedes entran sin papeles allá también Y nada se les dice Y nosotros no estamos ni adentro Y ustedes cruzan hasta comprar Porque yo te he visto a vos allá adentro Y no chequean ningún papel Porque mira Aquí estamos nosotros Y no les decimos nada Entonces ¿Qué vas a leer? Venimos Pero ya Es que esto no es vandalismo viejo Ustedes no son los que vienen a discutir con nosotros Todavía que nosotros estuviéramos chocando todo ahí No quieren a nadie Ahí Ahí claro Ahí Pero ahí es que Trabajo No quieren Que les robamos Que quieran Que quieran Pero nosotros estamos aquí cuate Ustedes ya Ya nosotros no estamos allá Nosotros no estamos allá Nosotros estamos hasta acá No No Nosotros estamos por aprovechar la sombra No 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 lo rompimos Por Dios que no lo rompimos nosotros Ustedes se pueden quedar ahí si quieren No lo rompimos nosotros Si nosotros lo hubieran roto Desafocadamente No le digan No estamos diciendo n***** Ustedes son aquel que vino y dijo Aquí diciendo acá Yo no estoy diciendo ni nada No digan n***** No pueden quedar aquí Vaya aquí estamos nosotros Tú lo que estás diciendo No digan y nos respondemos Estamos tranquilos Así si Es que nosotros no estamos molestando a ninguno Nosotros venimos tranquilos a buscar trabajo Es como ustedes Ustedes porque tienen su trabajo vivo Nosotros lo estamos buscando No 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 digan n***** Para allá Nadie nos ha dicho n***** Los que más bien nos dicen son ustedes ¿Vale?